Hola, querido Barri. Hola, Edu. ¿Está vendido esto? Sí, sí, sí. Ya está vendido. Tengo la pregunta del día, Eduardo. A ver. Ya el viernes nos meten adentro, ¿no? 15 días. ¿No? No es tan así. Bueno, pero ya empezamos con el régimen de... No, nos meten adentro, no es verdad. ¿Pero nos vacunan? No, 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 eso tampoco. No, porque yo cumplo todo lo que dice el gobierno. Ahora, el gobierno me va a vacunar. No, 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 no estaría ocurriendo. Ah, porque yo digo, a lo mejor, porque me preguntaban en casa, ¿este nuevo encierro es para organizar la vacunación? Le digo, no hay vacuna. No hay vacuna. No hay vacuna. No, pero espera, aclaremos esto que todavía no... A ver, hasta donde sabemos no va a haber encierro total 24 horas. No, no va a haber. Va a seguir el mismo toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana. Ahí no se va a tener que mover nadie. Va a haber muchísimos más controles. Y va a haber muchísimos más controles de los esenciales durante el día. Eso sí. Yo creo que voy a pedir... Ayer me pasó algo en Tigre. No es contra el intendente. Porque siempre, viste, te matás con un bache y te dicen, le estás pegando porque te gusta masa. No, le estoy pegando. No le pego. Porque tiene que controlar. Lo iba a llamar al intendente. No quise. Ayer bajo de Panamericana para ir a mi casa, Tigre. Y a las 4 de la tarde, ¿no? Tenía que ir a verlo a Adrián Tarrapa. Me para el COT. Los pibes del COT laburan vano. Muy bien. Laburan muy bien. Tenemos seguridad gracias a ellos. No hay ninguna queja. Hay un pedito nuevo al COT. Estaba la policía. Señor, vio el auto. Voy a estar, voy a estar. Me da cedula verde. Registro. Último recibo de seguro. No, eso no se pide más. Claro. Le digo, mirá, yo tengo este. Venció el mes pasado. Le digo, bueno, porque ya no se pide más. Está implícito en el teléfono. Le tengo que secuestrar el auto. ¿Serio? Te juro. ¿A dónde va? A mi casa. Se va y vuelve. ¿A dónde va? A mi casa. ¿Y dónde vive usted? No voy a dar la dirección. Acá. ¿A dónde va usted? ¿Qué va a hacer a su casa? Te juro por mis hijos. Me está jodiendo. No, no, te lo juro por mis hijos. ¿Qué va a hacer a su casa? ¿Qué va a hacer a su casa? Le digo, mirá, yo trabajo en un lugar que vengo de la radio, me baño y salgo para el canal. Y viene la señora policía que debía una rubia. Escuchame, el señor es Bavi de Checopar. Le digo, no, no, espere, espere. No porque sea Bavi de Checopar. Lo que pasa es que no entiende este pibe que vive un tigre. ¿Y qué va a hacer a su casa? Sí, qué va a hacer a su casa. Entonces iba y volvía yo. Me sentía en Alemania nazi. Iba y volvía. Iba y volvía. Y volvía y me decía, ¿y dónde vive usted? En tigre. Ajá. Se iba. Y volvía con la cédula mía en la mano y decía, ¿y qué va a hacer ahora? ¿De dónde viene? Si vive en tigre. No, un pelotudo, un porralísimo. Bueno, en un momento le avisaron uno de los policías, yo los amo. Le avisó al jefe de policía y el pibe desapareció. Lo sacaron cagando. No, pero el tema es si le pasa a cualquier hijo de vecino. No, no, Juan Pérez. Le sacan el lado o lo dejan ahí clavado todo el día. Había una señora con dos chicos arriba del andrés. ¿Cómo te van a preguntar a qué va a su casa? ¿A qué va a su casa? ¿Qué va a ser ahora? ¿Qué va a ser ahora? Yo la idea es que... Ah, ¿tiene los papeles para hacer un asiento? Este es el del vehículo, no es el suyo. Acá está el mío. Ajá, bueno. ¿Y por qué va a tigre usted? ¿Por qué viene a tigre? ¿Por qué viene a tigre? De la época de Videla que no me pasaba. ¿A qué hora era eso? A las cuatro de la tarde. A las miércoles. Y había, además en tigre, siete millones de autos. Y digo, todos estos autos serán esenciales. O sea, en tigre viven todos los esenciales. Siete millones de autos, como un día domingo. Entonces digo, fundieron a mi amigo el churrero, que tiene los churros en el puerto de Tigre. Fundieron a Pablo el mecánico de la 27, frente al dispensario, pobrecito, llorando, está enfermo. Se me cerraron y ahora ya me funden. Fundieron medio tigre. Y resulta que los autos van y vienen como quieren. Y ponen pibes nuevos que no tienen... Y después me pidió disculpas. Digo, no, está muy bien. Cumpliste tu función, lo que te enseñaron a hacer. Yo soy el señor que usted es famoso. Pero no porque usted sea famoso. Yo voy a dejar de cumplir con... No, faltaba que hice en la bandera y un acto, viste, todo, pero yo cantaba el himno. Te juro, Eduardo, me extraño tanto, porque yo de noche, cuando me voy, entrego a las chicas que están divinas, ahí abajo del puente Libertador y del puente... Le entrego los permisos. Pero no te dan, le decían, mata fuego cargado. A ver, abra el baúl. Están locos. Porque te digo, tras que laburamos cuatro, para pagar los impuestos, si a los cuatro que estamos laburando, te ponen, ¿a dónde vas? Y a qué hora viene. ¿Y por qué salió? ¿Y por qué vuelve? No, ¿para qué va a su casa? No, es una cosa loca. No, a mí cuando me dijo, ¿y qué va a hacer a su casa? ¿Para qué va? Porque ahí tengo la ducha, la toalla. Claro, el inodoro está ahí, si no, acá me van a llevar preso. No, te juro, encima yo me venía haciendo pib, porque venía del capital, y ya venía con ganas. Y me tuvieron ahí una hora, la policía divina. La señora me decía, disculpa, es nuevo, pero pongan gente y yo. No, en serio. Le pido, por favor, al gobierno de la provincia, no nos rompan más los huevos, porque falta que te sigan como un matamosca y te peguen en la nuca. No nos rompan los huevos demasiado, que laburamos. Porque al gobierno, a Kicillof, que creo que nunca transpiró en su vida, creo que le debe encantar pensar que los que estamos en la calle esenciales somos unos hijos de puta que tenemos la ventaja de ser esenciales. Periodistas, médicos, mirá esto, tienen permiso para andar circulando, todavía que tienen libertad, en China comunista tienen libertad, pero no, estamos laburados con nuestro laburo. ¿Vos te crees que? Eduardo casi se muere de COVID. Yo tuve mis 15 días con COVID, Nelson Castro, todos estuvimos acá al borde de la muerte por la enfermedad. No venimos porque nos encanta que un chino nos estornude la cara, venimos porque tenemos que laburar y encima de estos pibes están parados como arbolitos, ¿a qué van a su casa? ¿Y si trabajan en Capital? ¿Por qué vienen a Tigre? No, un pelotudo, no, te digo, al cornoque. Bueno, gracias igual a la gente de la policía y al COT de Tigre que son espectaculares, no tienen nada que ver. Chau, querido. Chau. 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 Gracias por ver el video.